Se sonreía por sus hijos y la desolación mirando de partidos que no era la emoción, mi cuerpo, el sueño más feliz moría en el adiós y el cielo para mí se expresó. Sobre el tiempo transcurrido vive siempre el olvido y estos campos que nos vieron juntos sonreír y me voy a preguntar si el olvido me explotó de ti. Y entre los pies pasarán mis quejas, huyendo y lejos buscándote mientras quejas unos brazos y otros besos de la prisión a mí me dicen que es el mundo hasta cuando se ve. Soyreich Más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Adiós corazón, te decían los muchachos Adiós corazón, me aprendí la difusión ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!